En México, una cámara captó el momento en el que una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública atropella a un perro que estaba, mire, en medio de la calle, mientras estos elementos, así, displicentes, inhumanos, bueno, sigue en su paso este perrito, aúlla de dolor, se llamaba Peluche, y lamentablemente perdió la vida.